Ahora sí, uno, dos, tres Tócate esa guitarra en su rocín A cantar de dicha el peruchín Y este tema Propio De la tienda el peruchín Ahora sí Tócate esa guitarra en su rocín A la canita te pones tu brillo Y me darás un canto de cariño Yo te daré un canto de bocín Ahora sí, uno, dos, tres Tócate esa guitarra en su rocín Yo, a la gente me acuerdo Yo no te ayudaré Hay que respetar Y no perdón ¿Cómo no vas a olvidar que lo hicimos? ¿Qué te lo recordarás? ¿Qué te lo recordarás? Esta bien le doy la vaca Yo, para salir la vaca Y de semana Te quitaré Una gasecita Te vuelterás Y me hacía felicidad Ay, oye, niña De paso a cariño Y no te llevo yo A mi corazón Cuéntalo cuando No te olvidaré Hay que ver eso A mi corazón Ay, oye, niña De paso a cariño Una vez que te echó A mi corazón No te llevo yo No te olvidaré Todo su coche Lo será para mí Hasta la tristeza La demostración De la cuarentena A la tisera De la tisera A la cuarentena Cuando te llevo La siempre Lo inicia Todo su coche Lo será para mí Hasta la tristeza La demostración De la cuarentena De la cuarentena Gracias.